Yo soy la muchacha del video de la violación. Hace rato yo estaba en la fiscalía, preguntándole a la fiscal cómo seguía el caso. Ella me dijo que estaba bien, que tenía cita a las 12. Yo llego a las 12, a las 12, esperando, esperando. Nunca llegó la persona con la que tenía que hablar, que era con el abogado. Ella me dijo en la mañana que ya ellas tenían orden de arresto. Hace rato, cuando yo estaba allá en las oficinas, me llama un amigo mío de allá del sector donde son los muchachos que me violaron, a decirme todo. O sea, estaba explicando uno de los tipos que agarraron, explicando cómo me violó, para dónde me llevaron, y todo. Y se lo estoy poniendo a la fiscal, para que la fiscal escuche lo que el tipo está diciendo. Y ella viene y dice que por qué lo tienen en la comisaría, si yo no me puedo meter en la investigación. Que yo no tengo derecho a enterarme, si ella mandó o no mandó orden de captura a los tipos. Yo no puedo más, yo, yo me, mire, yo, me agaché en la iglesia a llorar, porque no podía, yo no puedo. Yo no puedo con tanto dolor. Y lo peor es que en mi país no hay justicia, yo no puedo hacer justicia aquí, porque en mi país no hay. Yo estoy aquí pasando trabajo por culpa de la necesidad que hay en Venezuela. ¿Y ahora qué me pasa esta mierda? Yo no puedo más, yo no tengo a nadie, yo aquí estoy sola. No tengo ni a mi mamá, ni a mi papá, ni tengo a mi hija, que es lo más importante en mi vida. Yo me había querido ir y la embajada no me deportó cuando yo tuve mi accidente, que casi me muero. Y ahora tampoco tengo ayuda, no tengo seguridad de nada. Aquí yo estoy a la intemperie, si me matan, me mataron y ya. Y yo tengo que contar conmigo. Saliendo de la fiscalía me iban a robar y me tuve que poner en medio de la calle a gritar que me iban a robar, chico. No puedo, ya no puedo, ya no aguanto tanto dolor en mi corazón.